Una canción Como para sentirme, ¿no? Atamujar Amplitar Atras marchar Amplitar Amplitar Scwand Namun Sentido La vista Sendo Baza fero fos En A bag para Y a mi alma, a mi alma es Ver el piso y a mi alma Y a mi alma, a mi alma, a mi alma Enloquecer y a ver el mar Solo quiero un disfraz Y otra vez ¿A dónde estás? La cura ocho horas de su gloria Solo quiero un disfraz El unexpected un día O boom ¡Suscríbete! ¡Aux.fíbar€ Y a lo que sé, ya veré en el barrio Yo quiero verte más Y la otra vez, a la vez más E lo que sé, ya sé yo Yo quiero verte más ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!